La cinta ganadora del premio a Mejor Guión en la categoría Largometraje Iberoamericano de Ficción fue El Mural, del argentino Héctor Olivera. Basado en hechos reales, el guión rescata la historia del mural que realizara el pintor mexicano David Alfaro Siqueiros en la Argentina de los años 30, como un encargo de Natalio Botana, magnate de la época con ideas anarquistas y las historias de pasión ligadas a este hecho. Entrevistamos en exclusiva a los guionistas y al protagonista. Chécate esto. El mural es una película que inicia con la llegada de David Alfaro Siqueiros al puerto de Buenos Aires con la intención de pintar algo para las masas, un mural público. Imagínate, los militares, los terratenientes, los barcos, los ferrocarriles, John Bull, La Pampa, indios, gauchos, vacas, trigales, un cuerno de la abundancia del que caen granos que se transforman en monedas de oro. ¿Te imaginas? Pablo, un gran mural en esta contradicción que es Buenos Aires. Y se enfrenta a una voltereta del sistema, de la vida. Pintar un mural no revolucionario y venderse a la burguesía. Construí este sótano para que sea mi retiro del mundo. ¿Qué le parece pintarme un mural aquí? ¿Aquí? ¿Por qué no? Y luego el conflicto central es la relación de Blancaluz que termina con Siqueiros y empieza una relación simultánea con Botana. ¿También es coleccionista? No precisamente. Aunque soy sensible a las obras de arte. Como usted, por ejemplo. Entonces lo que vamos a ver es una explosión de pasión. Pasión amorosa, sexual, de poder. Que se desatan a raíz de que este señor está pintando el mural en ese sótano. Te lo advertí. Cuando leí las memorias de Neruda, él ahí cuenta de la fiesta que dice curiosamente, esas fiestas que solamente los millonarios norteamericanos o argentinos pueden dar. Que tuvo un romance con una señora que describe y que evidentemente era Blancaluz Grun. Me dije, Krasma, tengo la historia perfecta. Comienza cuando llega Siqueiros, termina cuando se va Siqueiros. Vete quieta. ¿Qué estás haciendo? Me harté. Vete a la chingada. Tuta madre. Venga, tu madre. Leo el guión y me llevo la sorpresa, que es una historia coral de cinco personajes. Cada uno de ellos me dio todos los elementos que estaban en la película. Yo no tuve que inventar nada. Fue tan rica la vida de estos, que lo único que tuve que hacer fue armar el rompecabezas, por supuesto, cometer algunas tropelías en materia de tiempos, y al mismo tiempo mostrar esa llamada La París de Sudamérica. Sí, señoras, el gobierno norteamericano me expulsó de ese país, pero los gringos hacen cola de tres horas para ver mis pinturas. En Nueva York su exposición rompió un récord de público. Pocos tenemos la información de este viaje que hacía David Alfaro Siqueiros en 32 a la República Argentina y pinta uno de los murales más hermosos sobre la Tierra y de su obra personal. Ese momento que retrata la película es el parteaguas de la vida personal y creativa de David Alfaro Siqueiros. Era una época en que Buenos Aires era visitada por grandes pensadores, por grandes literatos, por grandes artistas. Muchos otros movimientos artísticos muy respetables y que marcaron a Buenos Aires como la capital cultural de la América Latina. Brindemos por la revolución. No, la revolución no está presente. Brindemos por la belleza. ¿Qué estás plasmando en este mural? Cuando se me ofrece el personaje, digo que sí, sin pensar. Cuando vi las fotos que me mandó Héctor, me encuentro a un hombre de 36 años, treinta y tantos años, con el que yo me podía empatar. Si no me vi ahí, dije, ¡ah! Claro, David Alfaro Siqueiros alguna vez fue joven. Que exude el sufrimiento del pueblo oprimido por una clase egoísta que concibe el arte como un objeto de lujo para su ornato. Hay que sacar el arte, las obras de arte de las sacristías aristocráticas y llevarlas a la calle para que despierten y provoquen arte público. Arte para las masas. Arte trascendente. Yo al principio sentí al Siqueiros, que era un poco literario en su hablar. El guión, así la primera página de aparición, aparece David Alfaro Siqueiros hablando con este tono discursivo, grandilocuente, teatral, que no lo abandonará durante toda la película. Vi unas viejas entrevistas de él y era muy enfático. Y yo me imaginaba a un hombre con una voz rasposa, tronante. Y entro a los archivos y me encuentro con un ser normal. Y lo que decidí fue que Siqueiros todas las palabras que dijera fuesen suyas. No sabía que nuestra comisaría había llegado a un artista tan importante. No llegué y me trajeron. Se le involucra con actos ilícitos de acción subversiva. Me declaro culpable. O sea, todo especulando dentro de lo posible, ¿no? En lo demás, la película refleja la absoluta realidad. A ver, Carlos, ¿a cuántos hombres mató tu papá? A unos cuantos. ¿Y usted? No le alcanzan los dedos de las manos ni de los pies. La única escena en la cual utilicé mi imaginación y no me basé en documentos. Y ahí sí no es, digamos, los diálogos de Siqueiros. No son sus palabras, por ponerlo así. Es en la escena en que van ellos en el lago. Se acaba de suicidar el hijo. Y Siqueiros llega al lago y tiene esa conversación donde él le habla de cómo en México vemos la muerte. El mural es importante primero como documento. Sin duda el personaje da para hacer una serie o para hacer una película de dos horas y hablar nada más de él. No solo es un pintor como Rivera de una calidad técnica extraordinaria, sino era un tipo además era un innovador. Ven ahí como se logra la fuga, la deformidad del cuerpo. Esos pelos no son de gratis, ¿no? De verdad incendiados, de verdad explotados. Una cabeza mágica, con un dicionario. David Alfaro Siqueiros, que me perdonen los señores dueños de las televisoras, ya tendrían que haber hecho una miniserie de ocho capítulos con este hombre, porque tiene una vida tan fascinante, tan fantástica, que da para mucho.